Ya estamos listos en la cocina, espero tengan una linda mañana. Estamos comenzando semana con los mejores ánimos del mundo y por qué no comenzar con un desayuno rico y algo diferente. Vamos a estar haciendo un pan relleno de desayuno. Es una receta que me gusta mucho porque toda esta facilidad que nos han dado los panes y todo esto que hemos utilizado el pan a través de la historia nos ha ayudado a aportar comida de un lugar a otro y vemos que también los sándwiches son un elemento muy popular en todo el mundo y todo el mundo tiene sándwiches. Así que hoy vamos a hacer una variante de esto. Vamos a ocupar un pan de corteza seca o corteza dura y vamos a hacer algo bien curioso. Vamos a no cortarlo de la forma tradicional, sino que vamos a acostarlo y le vamos a quitar la tapadera con mucho cuidado y con un cuchillo con dientes. Vamos a quitarle la tapadera con mucho, mucho cuidado. De una vez tengamos esto, miren, vamos a hacerle una incisión rectangular con la delicadeza de no llegar hasta el fondo del pan. Así que mucho cuidado con eso. Queremos que sea recto y queremos dejar este pan en los extremos porque vamos a estar utilizando elementos húmedos y estos se pueden salir o pueden humedecer mucho el pan. Así que miren, vamos a quitarle la miga y la vamos a dejar a un lado. Ahora, vamos a comenzar a armar nuestro relleno. El día de hoy siempre le recuerdo cuando hablamos de desayuno en cocina internacional, hay ciertos estándares que ya se manejan y usualmente creo que ustedes han escuchado también lo que es desayuno internacional. Y nos vamos a ir un poquito más a la parte norteamericana o mexicana, una mezcla un poquito Tex-Mex. Vamos a estar utilizando una mezcla de quesos. El primero va a ser queso cheddar. Vamos a utilizar láminas de queso cheddar. La voy a colocar en la base, ya se lo voy a mostrar. Con el propósito de tapar o bloquear la parte inferior. Esto nos va a ayudar a que el huevo, en vez de penetrar hacia abajo y humedecer el huevo y quedarse acumulado abajo, tenga más o menos una resistencia y se quede sobre el queso. En este también vamos a colocar vegetales. Aquí tengo unos tomates cherry de diferentes colores que están muy bonitos. Así que vamos a colocarle unos cuantos en la primera parte. A mí siempre que hago ese tipo de cosas o sándwiches o tacos, por ejemplo, me gusta ir haciendo capas para que sea más complejo cada vez que vayamos comiendo. Aquí tengo un poquito de cebollina de la parte blanca. Se la vamos a colocar también. Y le vamos a colocar un poquito de queso, de quesillo ralladito. Un quesillo sin tanta grasa para que se pueda rallar. Ya una vez tenemos la primera capa, voy a agarrar, aquí tengo tres, cuatro, perdón, unidades de huevo batido. Ahí ustedes lo pueden ver, solo tiene un poquito de sal, no tiene nada de condimentos. Y con una taza medidora vamos a colocar. Aquí tengo la medida para dos, ya había elaborado uno, así que prácticamente estoy utilizando dos huevos acá. Ustedes pueden ver cómo se mantiene en la parte superior. Y sobre esta es que vamos a nuevamente colocar más tomate. Esto nos va a dar una diferencia en sabores, porque la parte superior va a ser una parte que se va a gratinar. Y la parte inferior va a ser una parte que va a quedar más suave, más huma. Entonces vamos a tener ese contraste entre los elementos que utilizamos. Aquí le estoy agregando un poquito más de cebollina, más la parte verde por ese elemento aromático que tiene. Y aquí le voy a agregar nuevamente un poquito de tocino. Y sobre este le vamos a agregar más queso. El tocino ya está previamente cocinado. Esto para que siempre esté crocante, independientemente se humedezca o no. Y sobre este le vamos a colocar más de ese quesillo que teníamos ahí. Si usted le gusta, le puede agregar también un poquito más de cebollina en la parte superior. Y esto lo vamos a colocar sobre una bandeja. Aquí lo tengo ya con papel aluminio para evitar también cualquier desastre. Y para mejorar también el proceso de lavado. Y lo vamos a colocar en un horno. Este puede ser su horno de mesa o puede ser su horno grande por aproximadamente de 15 a 20 minutos. Depende mucho de la temperatura, del tamaño de su pan y de la finalidad que usted le quiera. Yo quiero que quede derretido, no tan gratinado y que el pan se tueste para tener ese contraste en texturas. Así que ya una vez esté en este punto, lo vamos a colocar en un horno a 375 grados de 10, 15, inclusive 20 minutos. Depende, como les digo, del tamaño. Si se está haciendo un pan baguette, va a tardar mucho más tiempo. Pero en el caso de este no va a requerir tanto. Así que lo podemos hacer mientras nos ponemos a hacer el cafecito, mientras nos ponemos a hacer algo más. Y dejamos la alarma lista para que ya nos avise cuando el tiempo haya pasado. Aquí ya tengo listo la versión completa, como ustedes esperarían que salga del horno. Ahí ustedes pueden ver que el pan está bien tostadito, el queso está bien derretido y ya todo en la parte de adentro está bien cocido. Así que si quieren vamos a partirlo a la mitad para que ustedes tengan una idea de qué es lo que van a presenciar cuando coman este sándwich. O este pan relleno, miren qué cosa más bonita, todavía está suave el huevo, todavía podemos ver el queso derretido, el queso cheddar en la parte de abajo está todavía súper suave. Ese es el punto en el que queremos nuestro pan relleno el día de hoy. Así que ahí tenemos una receta para un desayuno diferente, incluso yo me atrevería a decirles que ustedes pueden dejar listo ya todo en la refrigeradora. Lo único que ustedes tendrían que hacer en la mañana que se levanten es batir el huevo y colocárselo en el pan. Lo introducen al horno y ya tienen un desayuno muy fácil y en poco tiempo. Pero también en la cocina les traemos excelentes noticias, pero primero vamos a repasar los ingredientes. Vamos a ocupar dos unidades de panes de corteza dura, cuatro unidades de huevo, cuatro unidades de tiras de tocino tostadito. Vamos a ocupar también dos unidades de cebollina. Vamos a ocupar ocho onzas de queso cheddar y cuatro onzas de tomate cherry fiesta, en este caso que eran los de diferentes colores. Y sal y pimienta para rectificar el sabor. Si ustedes quieren mezclar otras carnes, por ejemplo, quieren ya usarlo para un plato más fuerte, perfectamente lo pueden hacer. Ya la base y la teoría de la creatividad, por ejemplo, de cómo rellenar un pan y hacerlo de esta forma, ya es de ustedes cómo van a tomar esta receta y cómo la van a modificar. Pero siempre me encantaría escucharlos a ustedes. Pero como siempre les digo, en la cocina tenemos muy buenas noticias. Y el día de hoy, supermercado La Colonia trae elegancia a la mesa de las familias hondureñas con la exclusiva colección europea de vajillas de porcelana de la marca Vivo. Y cubertería de acero inoxidable de alta calidad de la línea Royal BKB. Canjea tu set favorito desde 149 lempiras al acumular 30 manzanas digitales. La Colonia, acá te queremos. Y con estas buenas noticias nos vamos con la guapísima de Woldy, también que tiene más información y buenas noticias para compartir con nosotros. Así que vamos contigo.